Hemos venido a firmar un convenio con la Dirección General de Escuelas para crear cursos online de capacitación a docentes de la provincia de Mendoza en el tema de seguridad vial. Hemos trabajado en los contenidos y estamos desarrollando el curso y creemos que mediante la educación es una de las mejores formas de prevención en la seguridad vial para el ciudadano mendocino. Bueno, nuestro objetivo es que sea menor y si fuera cero sería ideal. Hemos venido bajando los siniestros y las víctimas fatales estos últimos años y creemos que con acciones como esta vamos a continuar en ese camino. Más allá de la pandemia, febrero del 2020, que no había pandemia, fue el mes con el menor índice de víctimas fatales en los últimos 20 años. Entonces creemos que este es el camino.